Hay una puerta de vino porque venimos a pasar de pueblo. No me parece de no ser así, pero supongamos que este año gane. Si lo dividimos por tres meses en el salio, salimos a diario por setenta pavos. Luego paga el auto y aporta algo para beber si es ayer. Por, por, por esta pelotelito yo que no hay dinero para que un señor diga que solo salió por esa ambición de ganar, de ganar. Cada año en oro y en moro, en puestos a valorar, que en la piel carnaval. Si no es justo con la pareja, que aguantan los insultos a alguien que otro miel da. Gracias.